No hay baile que falten, les gusta bailar Y en todos los bailes, la arman de verdad Hacen unas colas, que vienen y van Y bailando todas, nos motivan más Muy bien arregladas, llegan al fienzón Y con minifalda, son la tentación Bailando contagian, de alegría y sabor Ay por Dios que guapas, que bonitas son Son encantadoras, las chicas cumbieras Algo seductoras, las chicas cumbieras Son ambientadoras, las chicas cumbieras Y bien bailadoras, las chicas cumbieras Ay todos quieren bailar con ellas Porque bailan a todo dar Son tan sexys y son tan bellas Que nos ayudan a corear Son encantadoras, las chicas cumbieras Algo seductoras, las chicas cumbieras Son ambientadoras, las chicas cumbieras Y bien bailadoras, las chicas cumbieras Son encantadoras, las chicas cumbieras Aunque me de mucha pena Te quiero decir morena Que estás bien buena, bien buena Que estás como para mí Como, como para mí Me tienes enfermo, nena Con eso que tienes, nena Y estás como para mí Date la vuelta, ven a bailar La rienda suelta a tu cadereal Date la vuelta, ven a bailar La rienda suelta a tu cadereal De veras como me atraes Con esas cosas que traes Caramba, caray, me cae Y estás como para mí Como, como para mí Me tienes enfermo, nena Con eso que tienes, nena Y estás como para mí Date la vuelta, ven a bailar La rienda suelta a tu cadereal Date la vuelta, ven a bailar La rienda suelta a tu cadereal Date la vuelta, ven a bailar La rienda suelta a tu cadereal Date la vuelta, ven a bailar La rienda suelta a tu cadereal Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Gracias por ver el video.